Bien, pues vamos a trabajar, a partir de aquí vamos a trabajar con nuestro caso práctico, en este caso va a ser, la tarea que nosotros vamos a diseñar va a ser diseño de un diagnóstico completo, ¿vale? Durante una intervención de trabajo social y para ello nos vamos a basar en un caso práctico real, ¿vale? Vamos a aprender cómo se hacen diagnósticos en trabajo social basándonos en información que proviene precisamente de casos prácticos reales. Para ello vamos a utilizar el repositorio de casos prácticos reales, que es el RECAS, que como ya conocéis es un repositorio, que tenéis ahí el enlace, creado o compilado desde la Universidad de Huelva dentro de lo que fue un gran proyecto de innovación docente, que se hizo a nivel andaluz y del que yo tuve la suerte de coordinar la parte correspondiente a la provincia de Sevilla, donde se trabajaba junto con trabajadores sociales de intervención directa en trabajo social y a partir de su intervención directa, evidentemente, anonimizando y cegando datos de identificación de las personas reales, se utilizaban casos prácticos reales de muy diversas índoles para poder trabajar con, luego eso, aplicarlo a temas docentes o a temas de investigación. Por eso el repositorio RECAS es un instrumento tan valiosísimo para el aprendizaje de intervención en trabajo social. Evidentemente, estamos siempre pensando en la FIERA europea, siempre pensando en el contexto más concreto español, que es donde tiene la aplicabilidad o el enfoque de la plataforma RECAS, ¿vale? Con ello, vamos a utilizar un caso práctico real y a partir de ahí vamos a intentar contar un diagnóstico en trabajo social. Bien, ese caso práctico real, aquí tenéis el enlace, evidentemente es el abordaje de una familia multiproblemática que se ha atendido desde los servicios sociales comunes. Vamos a leerlo despacito, vamos a ir cogiendo datos, vamos a ir cogiendo información. Lo mejor que se puede hacer cuando estamos en una reunión con colegas de trabajo social, una reunión de coordinación con otros trabajadores sociales, y se están poniendo sobre la mesa información de un caso práctico o de un caso real, en este caso, donde necesitamos coordinarnos y coger información, lo normal es que nosotros vayamos con un folio a algún sitio donde poder anotar, vayamos anotando los datos más importantes que el colega o la persona profesional nos está compartiendo, e incluso al mismo tiempo podemos ir montando, si tenemos destreza, nuestro propio genograma, eco mapa o mapa de relaciones solamente escuchando la información, ¿vale? Por eso es muy importante, igual que cuando estamos haciendo un trabajo social o estamos haciendo una entrevista en trabajo social, conforme al usuario le vamos haciendo preguntas y nos va contando, nosotros vamos tomando cuando podemos determinadas anotaciones y sobre la marcha vamos incluso montando genogramas con mapa o mapa de relaciones, según lo vamos necesitando, ¿por qué? Porque son instrumentos que nos permiten recopilar mucha, mucha información, ordenarla de manera muy útil para el trabajador social y al mismo tiempo, pues, evidentemente, nos recuerda, nos ayuda a darle sentido a datos que en un momento dado pueden parecer dispersos, pero que de dispersos nada, porque tienen, evidentemente, una significación estratégica para una intervención desde el trabajo social. Vamos a leer los datos del caso. Empiezo. La demanda por parte del progenitor que acude a una cita con el trabajador social del Programa de Información e Orientación del Centro Municipal de Servicios Sociales, puerta de entrada en el municipio al sistema público de servicios sociales. La demanda relata una situación de dificultad económica para cubrir necesidades básicas para sus hijas menores por la falta de empleo de todos los adultos de la unidad familiar desde hace bastante tiempo. Como consecuencia de la primera entrevista, recopilamos los siguientes datos referidos a esta unidad familiar. Ojo, los datos que aquí se dan son datos que ya se han obtenido de un estudio previo, es decir, los damos por válidos, están verificados por el profesional trabajador social. Si nosotros nos ponemos en el pellejo del profesional es como si nosotros mismos, en una primera entrevista que hayamos tenido con este usuario, hayamos obtenido esa información. Esta compuesta, bueno, datos, está compuesta esa familia, esa unidad familiar, por siete miembros. Son los progenitores y cinco hijas. Las dos mayores viven fuera del domicilio de familia. El padre tiene 49 años, desempleado de larga duración y solo eventualmente trabaja en tareas agrícolas en la campaña de recogida de la aceituna. La madre tiene 47 años, presenta importantes problemas de salud, psicológicas y sensoriales, pero no ha acudido al médico para que se establezca ningún diagnóstico. Tiene importantes pérdidas de memoria, dificultad para hablar y estructurar frases de manera coherente. Cuidado que estos datos son muy significativos. Hay un hijo de 19 años, desempleado desde hace más de dos años, sin estudio, vive en una cochera que hay debajo de la vivienda, pero come, se asea, lava la ropa, etcétera, en la propia casa. No tiene formación. Su historia laboral es muy inestable. Actualmente tiene una pareja, que es mayor que él, que trabaja y facilita al joven dinero para cubrir sus necesidades inmediatas. Hay también una hija de 15 años, que es absentista desde hace más de un año, es decir, no acude a su centro educativo. Además, está embarazada de cinco meses, con grandes dificultades en la relación que mantiene con el padre del futuro de bebé, que es un chico menor de edad también, con problemas, atención, de consumo de sustancias tóxicas, donde más presenta conflictos familiares y baja formación. Hay también una hija de 12 años, que es también asentista también desde hace mucho tiempo. Fijaros, desde 12 años ya falta desde hace dos años al colegio. Al principio de forma puntual y poco a poco ha llegado al abandono escolar. Abandono. Sigo con los datos. Las dos hijas mayores, las dos hijas mayores están casadas y viven fuera del domicilio familiar, aunque en la misma localidad. La mayor, la mayor, se llama Angustias y tiene 23 años. Está casada con dos niños y su situación económica, su situación laboral, es una situación estable. Durante muchos años ha sido el pilar económico, repito, ha sido ella el pilar económico de la familia. Hay otra hija también mayor que vive fuera, que es Ramira, 21 años, que está casada también con dos niños, que pasa por dificultades económicas, laborales y principalmente en su relación de pareja. O sea, hecho en ocasiones se va con sus hijos al domicilio de los padres debido a esos conflictos. Bien. Hemos visto cada uno de los sujetos de la unidad. Vamos a ir viendo más. Por ejemplo, la vivienda familiar, donde viven, es de propiedad, es una vivienda de promoción pública, ya sabéis, una vivienda que tuvieron un acceso, bien porque se le diera esa vivienda, bien porque a partir de ahí se llegase a compras, pero en principio está en propiedad de la familia. El nivel de instrucción de los progenitores es muy bajo, así como el de las hijas. Ninguno de ellos ha llegado, nadie, ninguna de las hijas, ni las mayores, ha llegado al nivel de graduado escolar, pues eso no tiene estudios primarios. Una vez conocida la demanda, y como primer paso en la intervención profesional, iniciamos lo que es la fase de detección e investigación. Es decir, a partir de aquí se hace un estudio más en profundidad, donde se recogen los siguientes antecedentes e historia familiar de la pareja. Es decir, son datos, esto que vamos a decir, obtenidos ya de un estudio que ya ha finalizado. Los datos son, la pareja se conoció cuando el progenitor, el hombre, el papá, tenía 15 años, y la madre tenía 13 años. El noviazgo se prolonga durante 5 años. En ese periodo la relación de pareja tuvo muchos altibajos, con continuas rupturas y vueltas de nuevo para retomar. ¿Vale? Es una pareja, bueno, son muy jóvenes, tienen 15 y 13 años, durante esos 5 años pues van a tener esos altibajos que se describen en años. Hay rupturas, vuelven, rompen, vuelven, etc. La familia de la progenitora, la familia de ella, no estaba de acuerdo con esta pareja, el hombre, ya que consideraban que Antonio, el hombre, no era lo suficiente bueno para su hija, lo que provocaba continuos enfrentamientos entre ellos. Es decir, la no aceptación de la familia de ella, de Antonio, como pareja de su hija, provocaba dentro de la pareja muchos conflictos entre ellos, muchos enfrentamientos. ¿Vale? Había dicho. En 1984 la pareja contrae matrimonio a pesar de la oposición de la familia materna. Es decir, se casa sin que la familia de ella lo vea bien, como oposición de la familia de ella. Y desde ese momento empiezan las dificultades. Es decir, ahí tenemos conflictos de pareja y tenemos conflictos familiares, pero a partir de ahora van a empezar otro tipo de dificultades. Durante los primeros meses la pareja se muestra unida frente a cualquier adversidad. Pero transcurridos unos meses y ante la dificultad de ella de poder quedarse embarazada, el centro está en que ella no se puede quedar embarazada, ¿vale? Entonces comienzan los enfrentamientos cada vez más frecuentes y subidos de tono. Es decir, no llega el embarazo, no llega el bebé durante ese tiempo y la pareja empieza a desestabilizar. Se produce una primera crisis importante entre ellos y cada uno. Se acerca a sus familias de oreja, lo que incrementa la distancia entre los cónyuges. Es decir, si hay una pelea, porque esto no se resuelve, ellos se separan, ¿vale? Se van cada uno, están casados, pero se van, acercan a su correspondiente familia. Durante unos meses llegan incluso a vivir separados, es decir, una separación. Pero transcurrido este periodo de tiempo, retoman la relación y parecen más unidos. Hay un va y viene, en el noviazgo, sale el matrimonio, parece que empieza a funcionar y son capaces de tomar decisiones juntas y de anteponer sus intereses comunes a los de sus respectivas familias. Es decir, empiezan a crearse, a construirse como familia, parece que como pareja empiezan a resolver y siguen dando información a él. Cuatro años después, pasan cuatro años, y tras un largo periodo de estabilidad, nace la primera hija, la que parece unirlos aún más. Pero al poco tiempo, el despido de Antonio, la falta de ingresos, el cansancio, la falta de tiempo para la pareja, vuelve a desembocar en una nueva crisis matrimonial. Me parece que esta es la fecha definitiva del comienzo de las dificultades en la dinámica familiar. Fijaros, se pone como fecha más difícil, más compleja, a partir del nacimiento de su primera hija. Se ven agravadas con el nacimiento del resto de los hijos, recuerda que tienen cinco. La inestabilidad laboral, la falta de recursos y el distanciamiento cada vez mayor entre los progenitores. Lo que les lleva a seguir caminos separados en la educación de los hijos y a necesitar tratamiento familiar para resolver las dificultades relacionales, de pareja, filiales. Fijaros cómo se va complicando, ¿vale? A pesar de que lo achacan todo únicamente a los problemas económicos. Bueno, como veis, tenemos muy rica información. Es una información que se puede obtener muy básica en el contexto de unos servicios sociales comunitarios. De hecho, os pongo aquí que es un caso muy usual en los servicios sociales comunitarios, de familias multiproblemáticas, con muchos hijos, con problemas educativos, con problemas de ingresos, problemas laborales, problemas de pareja, etcétera, etcétera. A este se añade mucho más problemas, como he visto, de maratismo. Hay por ahí algún embarazo también de menores, etcétera, etcétera, etcétera. Es un caso, ya digo, muy usual, muy común, que lo podemos encontrar en cualquier ZTS o unidad de trabajo social, unidad de trabajo social, zona de trabajo social, repartir la historia de la ZTS. Si atendemos a nuestro proceso metodológico, ¿vale? Es decir, tenemos esa información. Nos estamos basando en datos obtenidos ya a partir de un estudio, ¿vale? Que ya se han realizado por parte de los trabajadores sociales. Es decir, nosotros esta fase de aquí ya la hemos terminado. Nosotros ya tenemos esa información. Y lo que estaríamos ahora dentro del proceso metodológico es en la fase de diagnóstico e interpretación. Es decir, nosotros necesitamos saber explicar, ¿vale? Hacer una explicación que sea operativa para el trabajo social y que de ahí se nos permita planificar la preparación, ejecutar lo planificado y evaluar el proceso. Es decir, esta fase de aquí que nosotros tenemos va a depender en buena parte de lo que nosotros seamos capaces de hacer y de explicar en la fase de diagnóstico. Muy, muy importante. Por eso ahora mismo es muy interesante que sepamos dónde ubicarnos, dónde nos estamos encontrando para entender todo lo que sería el proceso metodológico en trabajo social. Bien. Dicho lo cual, es importante también recordar que para el trabajo social siempre, tanto para un estudio como para un diagnóstico, es muy interesante la utilización de eco-mapas, enogramas, mapas de relaciones, mind maps o modelos de clasificación diagnóstica, ¿vale? Son, recuerdo, la clasificación diagnóstica son protocolos que a través de una serie de ítems o marcadores nos permiten dar características, etiquetar con multitud de características de situación-problema o situación-problema a los clientes usuarios. Algunos tipos de clasificación diagnóstica incluso nos permite emitir puntuaciones o medir grado de inclusión o exclusión social. Aquí nos vamos a explicar los diferentes tipos de clasificación diagnóstica, evidentemente, pero que también sepamos que están a nuestra disposición. En cualquier caso, sí vamos a intentar utilizar fenogramas, eco-mapas y mapas de relaciones por ser instrumentos básicos y sumamente útiles y versátiles, que se pueden utilizar prácticamente en cualquier caso o modelo de intervención de trabajo social. Si nosotros nos centramos en los genogramas, ¿vale? Recordar el genograma siempre va a tener una serie de ítems muy importantes, es decir, un varón se representa con un cuadrado, una mujer, un hombre con un cuadrado, una mujer con un círculo. Cuando hay una unión matrimonial se representa de esta forma, esta línea, la descendencia, aquí, por ejemplo, hay hombres y mujeres, se pondrían también hacia abajo, pero siempre se suele poner el mayor primero, el de menor edad, a la derecha, ¿vale? Se va desde izquierda hacia derecha. Cuando son matrimonios o cuando no son matrimonios, pero son parejas, se pone de esta forma, una línea discontinua. Si hay una separación o se produce, en ese momento están separados, se corta la línea en un solo trazo, pero si hay un divorcio, es decir, ya además de estar separado, hay un divorcio de por medio, evidentemente vamos a poner dos cortes, dos trazos, cortando la línea de matrimonio, ¿vale? Cuando fallece alguno de los miembros, hombre o mujer, se les marca con una X, ¿vale? Se tacha esa persona para significar que ya no está presente. Las edades las solemos colocar dentro de lo que serían los cuadraditos o los círculos, bien sean hombres, bien sean mujeres. Cuando un sujeto, una mujer, está embarazada, se le pone este símbolo. Si ha sufrido una violencia espontánea, es decir, que la persona no quería tener ese aborto, o bien sea inducido, es decir, la persona sí quería tener ese aborto o se ha hecho conscientemente y queriendo ese aborto, pues se ponen con símbolos diferentes. Si en algún caso ha habido una muerte al nacer, se representaría de esta forma, es decir, una descendencia, si es chico o chica. Si no sabemos, pues se pone simplemente un triángulo y tachado como fallecimiento. Cuando es un hijo adoptado, se pone esa línea discontinua. Cuando son mellizos, utilizamos esta simbología. Y si son gemelos, es la misma simbología donde ambos dos están unidos por esa línea. También, evidentemente, marcamos cuando se trata de unidades de convivencia. Es decir, utilizamos una línea circular. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Donde decimos quienes viven bajo el derecho, ¿vale? En este caso, pues tendríamos un matrimonio compuesto por un hombre y una mujer con una descendencia de dos hijos, un varón y una mujer, donde el hombre o un hombre mayor está viviendo fuera del domicilio, que sería este, y además viven con ellos una abuela, la madre de ella, ¿vale? Este señor, no sabemos si es en una residencia, o si ha fallecido porque no tenemos aquí más datos, pero no vive con ellos en el momento de elaboración de este genograma. Si nosotros utilizamos mapas de relaciones, lo que nosotros hoy en los mapas de relaciones lo que marcamos son, establecemos a través de una simbología las relaciones que se dan entre los diferentes egos o sujetos que componen o una unidad de convivencia o un sujeto concreto con el que nosotros estamos trabajando. ¿Dónde? Esta línea significa que hay muy buena relación y es muy estrecha, esta línea siempre va a significar la existencia de conflictos, esta significa que se ha producido una rura de la relación, daos cuenta que cuando un matrimonio se separa la significamos así también, esto que hay una relación que no necesariamente tiene que ser negativa, pero desde luego no es positiva, es distante, ¿vale? Y esta es una relación cercana, pero evidentemente no lo mismo, dos líneas que tres, tres mucho mejor que dos o más importantes, esta es donde además hay conflicto, ¿no? Aquí tenemos una simbología, pero básicamente estas líneas de mapas de relaciones que nosotros hemos explicado son las básicas que se utilizan y son súper operativas para diagnósticos y estudios en trabajos. Si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos mapas de relaciones volcados sobre un genograma, donde, por ejemplo, aquí se detectan que hay conflictos entre esta generación, ¿vale? Este hombre y esta mujer, donde además ya hay una persona que... un varón de 80, 78 años, que son muy mayores, aquí también se producen conflictos importantes de pareja, aquí, por ejemplo, entre estos sujetos se produce una muy buena relación, ¿vale? Podría ser mejor, ¿vale? Pero no se produce, en cualquier caso, conflicto, ¿verdad? Estamos marcando posibilidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos como una repetición de esquemas de comportamiento, ¿vale? Conflictivo entre dos generaciones, ¿vale? Pero, en cualquier caso, se mide las relaciones que se establecen entre los diferentes sujetos. Si nosotros nos vamos al ecomapa, el ecomapa lo que establece también son, utilizando básicamente la misma simbología del mapa de relaciones, pero, en vez de entre sujetos, se hace entre contextos, porque se llama ecomapa, contextos externos. Por ejemplo, con el sistema sanitario, con la familia, con los vecinos, con los amigos, con el mundo del trabajo, con la escuela, que en algunos casos se puede poner esta religión, por ejemplo, este ego, este sujeto masculino, tendría mucha relación, a lo mejor pertenece o va mucho a la iglesia o a una comunidad religiosa o a la comunidad de hermandad, pero aquí hay una relación importante, ¿vale? Aquí se dice que la relación, pues, es buena o es positiva, hace diferentes sectores. Aquí hay determinada relación de casa o dificultosa, no necesariamente conflictiva con el mundo sanitario. A lo mejor esta persona de 70 años, esta señora, necesitaría estar más pendiente o ir más a algún tipo de contexto. Aquí tenemos otro tipo. Por ejemplo, aquí hay una ruptura de Luis con su red de apoyo. Veis que está cortado en la simbología o ha tenido un problema también con el mundo del trabajo, ¿vale? O también tiene una relación poco definida o clara o poco activa con la salud, pero es que también hay problemas porque ha habido rupturas en el sistema escolar. Fijaros que nos sirven para expresar un montón de ideas, que en un informe social, en una historia social, en una historia familiar o en cualquier tipo de ficha social, requeriría una explicación mucho más profunda, mucho más clara, ¿vale? Vamos a intentar con ello empezar a trabajar datos y a ordenar datos a partir del caso práctico real que nosotros hemos leído. Bien, ¿qué cosas tenemos claras? Este caso que nosotros estamos comentando, este caso que hemos explicado, nos dice que ha entrado a los servicios sociales comunitarios. Os recuerdo, los servicios sociales comunitarios siempre, 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 también se da algo de información, se entra por cita que se da, a menos que venga un brácter de urgencia por otra vía, a través del SIBO o SIO, depende de la ciudad, puede cambiar la sigla, pero básicamente estamos hablando del SIBO, que es el servicio de información, valoración, orientación. Este servicio es la puerta de entrada al sistema de servicios sociales comunitarios. Es como el médico de cabecera o el médico de familia cuando entramos al sistema de salud. Es el primer especialista, el primer profesional que nos va a atender, ¿vale? Además, sirve también como de triaje, porque desde aquí se puede orientar a otros servicios dentro de los servicios sociales comunitarios o a servicios sociales de tipo especializado o a otro tipo de prestaciones, recursos que el trabajador social pueda valorar desde el SIBO, ¿vale? Es importante entender, este caso, este caso que hemos estado leyendo, ¿se queda en este servicio? Hombre, se puede trabajar desde el de este servicio, pero encontramos que hay menores y hay temas de familia. Es decir, lo más propicio sería trabajarlo desde un servicio de convivencia y reinserción, que es un servicio que está dentro de los servicios sociales comunitarios, que le denomina SCORE o también CORE, Servicio de Convivencia y Reserción, que está especializado en la atención y en el trabajo de temas que tengan que ver con familias y menores. Este sería el lugar óptimo desde el que nosotros vamos a trabajar este caso. Eso no quita para que se puedan trabajar también algunos tipos de prestaciones o servicios que a su vez se dan desde SIBO, porque se pueden trabajar de manera conjunta desde los dos. Aunque CORE va a tener potestad, desde CORE se van a poder solicitar y gestionar prestaciones o servicios que también integra o da CORE, porque yo digo tiene preferencia, ¿vale? Desde CORE va a tener la posibilidad de gestionar esas prestaciones, pues eso sirvió porque hay temas de empleo, de formación que se gestionan. Muy bien, desde SIBO también, pero CORE evidentemente lo va a utilizar, lo va a canalizar para poderlo trabajar. Vale, ¿qué más cositas podemos ver? Podemos ver que tenemos una historia familiar. Fíjalo, la historia familiar es una técnica tradicional de trabajo social que se utiliza desde mucho, mucho tiempo, ¿vale? Donde el trabajador social es capaz de retroceder en el tiempo y buscar elementos significativos que explican o que nos ayudan a comprender elementos del presente, sin los cuales a lo mejor el presente no lo podemos entender y luego si queremos resolver o introducir pautas de resolución en determinadas situaciones, problemas, nos pueden llevar a dificultades en obtener esa información. Por eso la historia familiar o la historia social nos puede ayudar muchísimo. En este caso tenemos una historia de tipo familiar que se centra en los datos del estudio, básicamente en los antecedentes en la formación de pareja. Si nosotros estamos trabajando desde el punto de vista sistémico, pues evidentemente esto es un tesoro, porque nos ayuda a comprender, por ejemplo, repeticiones de esquema o lo que se denomina también crisis propia sistémica dentro de lo que serían las diferentes etapas vitales. Si os dais cuenta, ahí se nos ha mencionado tanto crisis en la propia formación de pareja como crisis a partir del nacimiento de la primera hija, ¿vale? La hija mayor. Es que tiene que ver con crisis, ¿vale? Crisis propia de elementos o hitos importantes en la propia historia familiar. Ya digo, si os gusta el tema de modelo de tipo sistémico, de intervención familiar sistémica, ahí tenéis un montón, es un tesoro de información. En cualquier caso, ¿qué datos nos arroja? Evidentemente que hay una historia de pareja, que la historia de pareja comienza cuando él tiene 15 años y ella 13 años. Bueno, esta pareja, fijaros, a la edad que se inicia, pero es que 5 años después ya están casados, 5 años después, que coincide con la mayoría de edad de ellas, ¿vale? 5 años después ya están casados y a partir de aquí empiezan, no es que antes no los hubiera, ya empiezan a agravarse los conflictos. Donde van a tener problemas con la ascendencia familiar, esto es muy importante, porque tienen problemas especialmente con la familia de ellas, pero seguramente cuando se producen las separaciones y ellos se marchan, van a hacer que las familias tanto de él como de ellas, pues evidentemente se metan en esas discusiones y haya muchos más conflictos. Va a haber problemas a niveles internos de pareja. Hemos hablado de que hay separaciones. Además, en esas separaciones o en ese juego, porque se producen bailes todo el tiempo, se une también por los hijos. Es muy importante porque nos dicen los datos que cuando van naciendo los hijos se producen importantes uniones, se producen mejoras en las relaciones de pareja. Pero, ojo, también a ello hay que añadir otros tipos de crisis. No solamente las de relación por el nacimiento de los hijos, sino que también crisis de tipo económica, de tipo laboral, falta de ingresos, etcétera, etcétera, que eso a su vez, como sabéis, van a provocar muchísimos otros conflictos. Es decir, si ya hay problemas de pareja, el hecho de que no se llegue a fin de mes o no haya para comprar ropa, o no haya para una medicina para alguno de los hijos, va a agravar enormemente los problemas que ya existían. En relación a esto que estamos contando, es muy importante tener en cuenta que se producen esos vaivenes. Son como círculos de repeticiones, círculos de repeticiones, donde se separan, hay conflictos, viene el nacimiento de un hijo, se unen, a partir del nacimiento de ellos va una buena racha, luego se agravan los problemas económicos de familia, se vuelven a haber discusiones, vuelve a nacer otro hijo, vuelven otra vez la pareja a consolidarse, se llevan bien por el nacimiento del hijo, otra vez vuelven a agravarse, porque ahora son más económicos, etcétera, etcétera, con lo cual otra vez vuelve a haber problemas, otra vez vuelve a haber discusiones, otra vez vuelve a nacer otro hijo, otra vez vuelve la pareja a consolidarse. Son como círculos de repeticiones, pero fijaros, son círculos de repeticiones que según los datos que nos arroja el estudio, no solamente se están produciendo en la historia familiar de esta pareja, sino que evidentemente, según los datos, también se están reproduciendo de alguna manera en la descendencia, es decir, en los hijos de esta pareja. Pero no quiero adelantarme, vamos a ir analizando dato por dato para poderle dar significativamente un buen diagnóstico, ¿vale? Bien, hemos dicho que es un tesoro la utilización de un genograma. Bueno, pues este es el genograma básico que nosotros hubiésemos podido construir a partir de los datos del estudio. En este caso, pues tenemos a ella de 47 años, la tenemos aquí, esta pareja de 47 años, ella y él de 49 años, que tienen 1, 2, 3, 4 y 5. Tienen aquí 1, 2, 3, 4 y 5 descendientes, ¿vale? Se ha puesto el mayor a la izquierda y conforme van cumpliendo años, o van naciendo, los vamos poniendo a la derecha. De hecho, tenemos aquí a la hija mayor, que en ese momento tiene 23 años, que está casado, que está casado, esto es una rata, no con nadie de 49, esto es una rata, ¿vale? Está casada y tiene 2 hijos, ¿vale? Creemos que son varones, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Se han dicho 2 hijos, pueden ser chicos o chicas, no lo sabemos, ¿vale? Una chica de 21 años, que también tiene 2 hijos, ¿vale? Tenemos una chica de 19 años, un chico, perdón, de 19 años, que tiene una relación, se decía en el caso práctico, con una mujer que es mayor que él. Tenemos también una relación, una chica, una descendiente de 15 años, que tiene una pareja, que además, fruto de esa relación, ella está en un embarazo de 6 meses, y por último, tenemos una chica de 12 años de edad, ¿vale? Con ello, seguimos avanzando. Tenemos también diferentes unidades de convivencia en función de lo que nosotros hemos podido observar. Esas unidades de convivencia son las que aquí se ven. Es decir, tenemos una primera unidad de convivencia, que estaría marcada por la hija mayor, la tenemos aquí, esa hija mayor que está aquí, vive con su pareja y su descendencia. La segunda hija, de 21 años, que vive también, ya hemos dicho que esto es una rata, es un 29, perdonadme, con su descendencia. Y luego habría otra unidad de convivencia, que estaría compuesta por la madre y el padre. Este chico de 19 años, que vive en la parte de abajo, vive en situación de semindependencia, pero técnicamente lo que es que hace es que duerme o pasa horas en una zona de la casa, pero luego todo lo que es la comida, ropa, etcétera, etcétera, está en el bajo, el mismo techo. Una chica de 15 años y otra chica de 12 años, evidentemente el embarazo, pues se incluye dentro de la misma unidad de convivencia. Luego las parejas, las parejas quedarían fuera de la unidad de convivencia. ¿Qué más información tenemos? Bueno, si nosotros a esas unidades de convivencia les volcamos datos, informaciones, pues tenemos lo siguiente. Esta pareja, a nivel de pareja, estamos aquí, en este nivel generacional, ¿vale? Tenemos muy bajos niveles de ingreso, donde él, lo que tenemos como información, que es un desempleado de larga duración, que además, como mucho, tiene trabajo rádico. Fijaros también en la edad que tiene él, tiene 49 años, es una edad complicada para trabajar, independiendo en qué contexto, es muy difícil, la inserción sociolabonada, ¿vale? ¿Qué sabemos de ella? De ella, sabemos que tiene problemas de salud, que afectan básicamente a la parte psicológica, pero que no hay un diagnóstico claro, pero ojo, que nos están dando datos importantes, donde incluso pareciesen que hubiese daño cognitivo, porque tiene incluso problemas para estudiar frases coherentes. Ese dato es muy significativo, pero no tenemos un diagnóstico, es un déficit de información, importante, que habría que además aclarar. ¿Qué más cosas tenemos dentro de esta información que estamos volcando? Si nosotros nos vamos a la casa de la hija mayor, estamos aquí, ¿vale? es el único entorno en este domicilio, es el único entorno que se aprecia normalizado y que tiene además una situación económica estable. En la siguiente unidad de convivencia de las hijas, que sería la segunda de las hijas de 21 años, fijaros, las edades son muy jóvenes, ¿vale? En los perfiles de tener hijos en nuestras generaciones ahora mismo, son perfiles muy jóvenes, en los que ya ambas dos han tenido descendencia, ¿vale? Esta segunda unidad de convivencia que estamos refiriéndonos, centrada en esta hija de 21 años, ya nos dice que tienen dificultades económicas y además también presenta dificultades. Si nosotros nos centramos en la figura de la siguiente unidad de convivencia y nos centramos en esta generación, los datos que tenemos son bastante preocupantes desde el punto de vista del trabajo social. En cuanto al chico, bueno, tenemos una repetición de esquemas similares a la del padre, si estamos en situación de desempleo y una falta, una carencia de formación que se ve básicamente en todos los miembros de la unidad de convivencia. Si es verdad que tiene una relación con una señora, una mujer, que sí trabaja. ¿Qué vemos en la segunda de las hijas en la unidad de convivencia? Bien, aquí tenemos una relación muy complicada porque tiene una relación con un chico del que además está embarazada de seis meses, pero ese chico tiene un problema de toxicomanía. Ella además presenta un abandono escolar y está en esa situación de embarazo con, ojo, 15 años. 15 años. Y además tenemos otra chica menor también de 12 años donde ya hay un antecedente de abandono escolar de al menos dos años según los datos que nosotros tenemos. Como veis, son datos preocupantes desde el punto de vista del trabajo social porque son muy significativos. Van a ayudarnos a dar preferencia en las intervenciones de trabajo social. ¿Qué más cositas tenemos? Hombre, si nosotros a esto le metemos un poco de eco mapa, que lo vinculamos a otros aspectos, podríamos haber metido más, pero si os dais cuenta, nosotros tenemos que puede haber antecedente, no antecedente hay, y puede haber conflicto tanto con la familia paterna como con la familia materna en las unidades conmigo. Eso es verdad. ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos también a niveles de mapas de relaciones, conflicto. Esta pareja tiene problemas importantes. De hecho, hay antecedentes de separaciones donde parece que más o menos cuando nace alguno de los hijos se van más o menos conformando, se entienden mejor, se unen más, pero conforme van naciendo también más hijos, esos problemas se van agravando. ¿Dónde encontramos también importantes problemas de separación? Aquí tenemos también en la hija de 21 años esas dificultades de pareja se traducen en que incluso en algunos casos ella y sus hijos en algunos casos se van a vivir con los padres. Estamos hablando de situaciones difíciles y complicadas en términos de complejo. Y, ojo, también se nos marca una relación de conflicto de pareja importante entre este chico, el papá de la criatura embarazada de seis meses de esta menor de 15 años y además tiene problemas con 12,1. Y aquí encontramos nosotros también importantes conflictos de pareja. Pero, ojo, también encontramos elementos importantes de apoyo. Por ejemplo, si os dais cuenta en el caso práctico se nos marca como información relevante la figura de la hija mayor. La hija mayor tiene 23 años y se nos marca que ha sido figura clave en el sostenimiento familiar, es decir, de todos ellos, tanto de la unidad de convivencia de sus padres y sus hermanos como de la unidad de convivencia o de la relación que tiene con su segunda hermana de 21 años. esa figura ha sido figura importante de apoyo y de sostenimiento familiar. Estamos hablando de una chica con 23 años que ya vive fuera de su casa, que tiene dos hijos y que además presenta una situación económica estable que ha sido sostenimiento económico de la zona. Esto nos lleva a empezar a apisbar elementos importantes. Es decir, ¿qué ocurre, de qué hablamos o cómo nos podemos referir cuando una hija o un hijo se hace cargo de los hermanos, se hace cargo del cuidado y se habla incluso de sostenimiento familiar, ¿vale? E incluso, si es sostenimiento familiar, se está haciendo cargo de sus propios padres. Muchas veces eso lo denominamos como el síndrome de Wendy, ¿verdad? Esa Wendy, ¿no? El cuento de Peter Pan, esa hermana mayor o como hermana mayor que se convierte en base principal como si fuera la mamá, pero no es la mamá, es la hermana mayor, que sostiene a toda la unidad de convivencia a sus hermanos incluyendo a los padres. Claro, si hay una Wendy, si hubiese una Wendy, necesariamente tiene que haber un Peter Pan. ¿Quién es el mayor o la persona mayor que no crece, no quiere crecer o que no es capaz de coger las riendas del sostenimiento familiar de lo que le correspondería ese sostenimiento familiar? Si hay una Wendy, hay un Peter Pan. Ese Peter Pan evidentemente son los padres de ella. Los padres de ella, cuando hay una Wendy, siempre vamos a encontrar un Peter Pan exigente o bien que no quiere crecer, que no quiere madurar o que no es capaz de asumir los roles y el sostenimiento familiar que le corresponden. Básicamente, con este elemento, fíjate, lo estamos solamente utilizando a través de eco-mapas, genogramas y mapas de relaciones. De aquí podemos sacar un montón de análisis o de ideas o de datos, pero si otra vez es como si se hubiese producido una inversión de rato. También se estudia mucho en trabajo social. Es decir, tenemos una unidad de convivencia donde quien debería de ser hija, ella actúa como cuidadora principal o sostenimiento familiar y quienes deberían de ser los padres, ellos son también cuidados, hablamos de Peter Pan, por esa Wendy que es como si se hubiesen intercambiado los roles. Esto implica o significa un problema disfuncional a nivel familiar. Es decir, aquí cosas que no están funcionando bien, cosas que no están cuadrándose bien y que la propia historia familiar nos va poniendo en antesala de hasta dónde estamos llegando, qué es lo que está ocurriendo y dónde nos situamos para poder interpretar diagnósticamente. ¿Vale? Aquí tenemos algunos datos solamente utilizando, solamente utilizando genogramas como mapas de relaciones y algunos datos que se nos han dado pero volcando esa información en este instrumento tan valiosísimo en trabajo social para el estudio del diagnóstico nos ayudan con esa idea de manera gráfica a entender muchos más procesos que a veces son complejos de atisbar pero que los tenemos delante de nuestras narices ¿vale? como trabajadores sociales. Seguimos avanzando, seguimos avanzando en este diagnóstico y vamos a ir a lo que sería la detección y listado de necesidades que todo diagnóstico puede tener y evidentemente aquí vamos a decir detección y listado de necesidades y problemas de la unidad de convivencia ¿qué es lo que encontramos? Bueno, vamos a hacer como un pequeño listado de necesidades o de problemáticas grandes o comunes que nosotros a raíz de los datos del estudio pues básicamente sin querer ya las hemos ido mencionando pero las vamos a poner en modo lista ¿cómo son? Evidentemente encontramos en varias unidades de convivencia un desempleo de larga duración o problemas de ingresos que además está vinculado a una falta de formación generalizada de todos los miembros que estamos analizando en las diferentes unidades de convivencia y en esta propia familia ¿vale? También encontramos cuidado y nos podemos aventurar a ello aunque no está diagnosticada aquí tiene que haber algún tipo de enfermedad de tipo degenerativo como mínimo que está generando un deterioro o daño cognitivo no sabemos si es depresión puede ser un pre-Alzheimer puede ser un daño endotipular no lo sabemos pero desde luego muy probablemente encontramos a una señora ella ¿vale? la madre la abuela en este caso donde seguramente está en situación de dependencia y evidentemente puede ser si tiene daño diagnosticado estaríamos hablando de que tendría algún tipo de porcentaje o grado de minuscualidad pero esta parte no está hecha y si hiciésemos una planificación de intervención para mí uno de los ejes de la planificación sería centrarme también en esta figura diagnosticarla rápidamente y cubrir con la parte desde recursos servicios y prestaciones que le conguesen su protección más cosas evidentemente encontramos dificultades de pareja ojo no dificultades de pareja en una pareja sino que parece que es una tendencia familiar de hecho la única pareja de la que no se nos habla que haya conflicto es la pareja de la hermana mayor la hemos llamado Wendy ¿vale? recordad es la única que parece que no tiene conflicto de tipo de pareja pero ojo no lo sabemos porque esa información no la tenemos pero en general parece una tendencia familiar esos conflictos de pareja que constantemente surgen o aparecen más cosas muy importante de manera generalizada de manera generalizada recordad que ninguna de los miembros de la unidad familiar ha terminado estudios primarios pero es que además ya encontramos presentes los menores el tema de abandono escolar os pongo aquí está relacionado con la falta de formación de toda la familia hay un esquema repetitivo en relación a la educación es decir esta familia encontramos una familia que no le da valor a la educación no le da importancia al colegio porque nunca se le ha dado importancia al colegio a la formación y transmite esos valores a sus hijos y a sus descendentes por lo tanto se están repitiendo esos esquemas eso es importante tenerlo en cuenta ¿vale? porque evidentemente tiene una conexión o va a tener una conexión perdón va a tener una conexión con el tema de la falta de formación que estamos viendo que además está repercutiendo también en el desempleo ¿vale? más cositas que nosotros estamos viendo más cositas estamos viendo cuidado hay embarazos de alto riesgo ¿por qué es de alto riesgo? porque es en una menor de 15 años atento de 15 años sin recursos en un contexto donde si nace ese bebé automáticamente abriríamos desde el punto de vista técnico el trabajo social de afinamiento porque habría más dos generaciones con descendencia viviendo juntos ¿vale? esto es muy importante habría zonamiento pero es que además ese bebé su pareja es otro chico también menor de edad con el que además hay conflicto con la madre y además hay presencia de toxicomanía o ingesta de sustancia tóxica cuidado cuidado aquí porque estaríamos hablando de ya presente un embarazo de alto riesgo solamente con los datos que tenemos automáticamente al trabajador social se tienen que encender todas las lucecitas de emergencia ¿vale? más cosas encontramos si esos menores no están en el colegio si esos menores tienen abandono escolar ¿dónde están esos menores? pueden ser menores que frecuenten lugares de riesgo pueden ser menores que no tengan control parental esto es muy importante que no tengan control parental porque tampoco sea importante el control parental porque en la historia familiar hemos visto que ni el colegio es importante ni el estudiar es importante ni la falta de formación es importante y que eso no tiene importancia es decir estamos ante una situación de menores que se pueden catalogar como menores en situación de riesgo porque no están siendo atendidos correctamente vigilados o sostenidos correctamente por sus padres recordad que a los padres les hemos hablado del síndrome de Peter Pan atentos a esto si esto es así realmente estos menores están en situación de riesgo si no están en sus casas ¿dónde están? si no están en los colegios ¿dónde están? si no están en bajo control de supervisión aquí tenemos un embarazo de alto riesgo de 15 años tenemos una chica de 12 años que también presenta ya un abandono escolar ¿qué hacemos con esa chica de 12 años? ¿dónde está esa chica de 12 años? es decir son elementos súper importantes que solamente con los datos que nosotros tenemos aquí presentes ya podríamos hablar con la ley de protección del menor nacional y la ley de protección del menor andaluza estaría catalogada como menores en situación de riesgo que básicamente deberíamos catalogar ojo si vamos a más a menores en situación de desamparo habría que poner medidas de protección cuidado con esto porque la ley es muy clara y aquí podemos encontrar elementos muy importantes que nos están dando pistas solamente con los datos más cosas cuidado hemos hablado de en la historia familiar y en la historia de formación de pareja de los abuelos que hay malas relaciones con ascendientes puede ser que esas malas relaciones con ascendientes también se den en la generación siguiente no lo sabemos pero desde luego está dificultando todo lo que sea la red de apoyo o apoyo o recursos que se pudiesen dar con el resto de familia o ascendiente tanto del abuelo como de la abuela del ascendiente materno y paterno pero eso genera también dificultades en la generación hacia abajo es decir puede ser que estos menores además también tengan conflictos con sus padres con esos padres que también tienen conflictos con los abuelos se va entendiendo es decir puede haber un esquema de repetición de conflictos generacionales puede ser que las parejas que han salido de esa casa no sabemos si de la mayor o de la siguiente hija esas parejas esas chicas saliesen de su casa porque hubiese conflictos con sus padres y a partir de sus embarazos y sus relaciones ya creasen unidades de convivencia familias alternativas esa salida de las familias y ahora que estoy hablando generando todo el rato hipótesis que son diagnósticos preliminares es decir no están cerrados pudiese ser que sea una tendencia una costumbre familiar generación de modelos familiares a partir de embarazos tempranos para salir de la unidad de convivencia por conflictos también con la parte de sus padres con la parte de la ascendencia con la parte de la generación anterior se puede dar este caso bueno pues aquí hay pistas que a lo mejor no tenemos todos los datos pero como diagnósticos preliminares yo me lo plantearía como trabajador social ojo si esto que estamos contando es así y estamos hilando datos puede darse tema de negligencia en los progenitoreantes cariñosamente lo hemos llamado como síndrome de Peter Pan pero ojo aquí tenemos menores que se enfrentan a una serie a unos progenitores que tienen unos perfiles que a lo mejor son negligentes es decir tenemos unos padres donde no hay habilidades familiares o parentales hay falta de conocimientos y formación recordad que la formación y el conocimiento son importantes hay algún problema con el rol de los padres que ya lo hemos mencionado que ese rol de los padres al no ejercerse de manera adecuada pueda afectar al desarrollo evolutivo de sus hijos y a la forma en que se les cría y se les genera bienestar social puede generar antes hemos hablado que dónde estaban esos niños falta de cuidado se puede generar falta de atención y supervisión de los menores este entorno puede crear en algún momento determinado problemas con las normas problemas de respeto conflictos de tipo intergeneracional conflictos problemas de tipo paternofiliales etcétera etcétera pueden darse esos casos pues seguro que estamos viendo pudiésense bastante habituales además si eso le añadimos problemas como hemos hablado incluso con la madre o la abuela en este caso de algún tipo de trastorno también o de problemas de tipo cognitivo que le esté afectando ¿vale? y además le añadimos que esa casa esa unidad de convivencia o esas unidades de convivencia que hay más de una puede también tener problemas de tipo económico fijaros que aquí estamos hablando de una unidad de convivencia no solamente de la principal sino de la segunda hija mayor ¿vale? en edad donde también hay conflictos hay menores que en algunos casos tienen que salir de su unidad de convivencia y se tienen que ir a casa de los abuelos pero también tienen problemas de tipo económico y escasez de recursos económicos ¿vale? aquí también lo tendríamos que mencionar pero hay negligencia en los progenitores esto para mí es una en principio podría ser un diagnóstico preliminar para mí sería base fundamental también dentro de lo que sería el diagnóstico final que vayamos a elaborar ¿vale? más datos importante con lo que estamos dando sin querer ya lo estamos diciendo porque lo hemos mencionado desde primera hora ah en la unidad hay una crisis o se van a presentar crisis cíclicas con el siguiente esquema ojo hay crisis de pareja nace un hijo y se resuelve la crisis de pareja pero luego se agudiza y vuelve a generar crisis de pareja vuelve a nacer otro hijo y se suaviza es decir hay una repetición circular de problemática de esquemas familiares vinculado a la resolución de nacimiento de hijo como resolución de problemas de pareja esto es realmente un grave problema porque nacimiento de hijo no resuelve los problemas de pareja normalmente los agrava es muy importante entender este esquema familiar que se reviste hasta en cinco ocasiones en la unidad de convivencia principal las hijas descendientes van a repetir estos esquemas también recordad que tenemos una familia de la segunda hija que ya tiene problemas de pareja importante con su marido del que además se va muchas veces a casa de sus padres pero que hay dos descendientes esto se está transfiriendo intergeneracionalmente si tenemos elementos de repetición de esquemas importantes más cosas esa repetición de esquemas parece ser que se da en varias líneas varios elementos que nosotros podemos observar que son los padres se casan muy jóvenes fijaros las edades de formación de pareja y nacimiento de hijos de la edad de referencia de la pareja de referencia estamos hablando de 15 a 13 años que luego se casan cinco años después pero es que fijaros la siguiente generación la tanto la mayor como la siguiente hija mayor descendencia las dos primeras hijas mayores ya tienen dos hijos están viviendo con su pareja pero fijaros las edades que tienen 16 padres que se casan muy jóvenes con nacimiento de hijos muy jóvenes incluso tenemos ahí una chica que ya está embarazada de 19 de 6 meses ¿vale? las hijas mayores muy importantes se casan muy jóvenes hay nacimiento de hijos muy jóvenes las hijas menores las más pequeñas hay una repetición también de esquema familiar la menor de 15 años está embarazada de 6 meses ¿qué pasará con la menor de 11 años? cuidado que ya tiene abandono tiene un perfil muy claro ¿dónde se encuentra esa chica? ¿con quién se relaciona? ¿qué esquema familiar está aprendiendo en todas sus hermanas y en su madre? es decir todos estos elementos nos pueden hablar o nos pueden estar avisando de una repetición de esquemas familiares que puedan estar poniendo en situaciones muy complejas a los menores y a la unidad de convivencia las unidades de convivencia que nosotros hemos visto en ese genograma cuidado con esto porque es base base misma del propio diagnóstico que nosotros estamos estableciendo ¿vale? muy muy importante bien con ello el diagnóstico en trabajo social sin querer lo estamos elaborando tiene una serie de características todo diagnóstico en trabajo social tiene que tener o marcar el tipo de naturaleza de problemas y necesidades ya lo hemos hecho ¿vale? tenemos que decir la magnitud de los problemas y necesidades evidentemente las hemos ido explicando tiene que marcar las características y causas de las situaciones problemas estudiadas las hemos ido enlazando ahora las enlazaremos de manera mucho más coherente cíclica y visual también estamos estableciendo jerarquización de problemas es decir aquí hay problemas que son principales problemas que son darios es decir para las familias todos sus problemas son que no tienen trabajo no tienen ingresos suficientes sí esos son problemas importantes de hecho están determinando una situación de carencia y necesidad de todos los miembros correcto pero como trabajadores sociales aquí tenemos muchos más problemas como son el tema de los menores el tema de embarazo prematuro o temprano formaciones de pareja temprano abandono ojo también en la situación de la abuela estamos viendo que se produce una enfermedad que está produciendo un daño degenerativo y cognitivo que no está diagnosticado por ejemplo nosotros aquí tenemos una jerarquización de problemas que la estamos viendo de manera evidentemente estamos viendo los recursos disponibles de que disponen algunos de ellos más positivos otros más negativos habría que hacer enfoque o énfasis en eso y tenemos que hacer una comprensión de todo para que nos permite generar el programa o proyecto que nosotros queremos realizar es decir un buen diagnóstico en trabajo social tiene que tener todos estos elementos pero es muy importante que todos los elementos descritos y analizados en la fase de estudio con nuestro diagnóstico seamos capaces de interpretar lo que quieren globalmente establecido en términos de causa-afecto o de interrelación ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a crear un diagnóstico de tipo cíclico de tipo holístico es decir que explique o sea capaz de explicar todo el caso ¿cómo sería ese diagnóstico? bueno ese diagnóstico partiría de las siguientes características el diagnóstico holístico de trabajo social sería básicamente o partiríamos de la asistencia de que hay una relación de problemas en la propia formación de pareja que nosotros vemos esas características en la propia inmadurez donde además se juntan problemas económicos donde además hay problemas de tipo familiar de normas temas de autoridad donde hay problemas en las propias parejas en sí recordad que tenemos antecedentes de separaciones a partir de aquí nosotros vemos que esos problemas en la pareja se van a ir sustentando a nivel familiar en el nacimiento de los hijos y esto va a ocurrir hasta en cinco ocasiones pero ojo conforme va pasando el tiempo estos problemas que tenemos aquí de partida que nunca se han resuelto nunca se resolvieron conforme pasa el tiempo estos problemas aumentan porque también las familias aumentan es muy importante es decir la familia va aumentando las familias son más y los problemas que no hemos resuelto atrás lejos de resolverse lo que se va generando una mayor presión y esos problemas van aumentando ¿qué ocurre? pues evidentemente que conforme la familia crece y los hijos crece esos problemas que van aumentando también afectan a los hijos fijaros aquí nos aparece embarazo de alto riesgo donde además hay presencia de psicomanía conflicto de pareja donde hay abandono de menores donde hay problemas económicos donde hay problemas con las familias ascendentes fijaros que hemos estado hablando de la autoridad de padres que podríamos tener el tema del abandono escolar es decir todos esos elementos se transfieren a los hijos todos estos elementos son elementos que se agudizan a niveles problemáticos y que van a heredarse en la siguiente generación que se están reproduciendo en los esquemas conforme los hijos crecen también afectan a los hijos ¿qué más podemos ver? que se hay por tanto se está produciendo una repetición de esquemas familiares donde esos hijos lo que estamos viendo es que vuelven a crear nuevas parejas que tienen problemas en la propia formación de la pareja donde además unen los mismos problemas que tenían sus propios abuelos es decir creamos un círculo vicioso donde todos los problemas que se tuvieron en la formación de la pareja inicial ya lo hemos visto en la historia socio-familiar se van aumentando se van transfiriendo generación a generación y se crean una repetición en las siguientes generaciones en las siguientes generaciones evidentemente hay una excepción que es la que nosotros hemos identificado esa excepción es la que presenta la hija mayor es la que ha tomado las riendas hemos llamado síndrome de Wendy cuidado que este síndrome de Wendy tiene su propia casa con su pareja su marido y sus dos hijos es decir ella técnicamente no se tiene que hacer cargo de toda la familia que son cuatro hermanos más más los padres etcétera 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 pero va a ser una figura realmente de apoyo esta figura si hiciésemos intervención en el trabajo social con ella la tendríamos que mimar y cuidar mucho si esta chica se nos cae que hace de Wendy se nos cae toda la unidad de convivencia la tenemos que cuidar mucho porque tiene muchísimas sobrecargas porque está ejerciendo roles que no son los que le corresponden cuidado si estamos hablando de una sobrecarga esta chica es una excepción fundamental dentro de este diagnóstico que nosotros estamos planteando y que estamos ¿vale? a niveles cíclicos interpretativos y holísticos tendríamos este esquema de relación que sería junto con toda la información que hemos venido de cosas a partir de aquí ¿qué se tendría que trabajar? y con ello vamos terminando evidentemente tendríamos que hacer un pronóstico ¿qué es un pronóstico? un pronóstico es como el trabajador dice el trabajador social dice que va a evolucionar el caso en función del diagnóstico que ha hecho ¿cómo se puede hacer? pues se puede hacer en sentido positivo o en sentido negativo yo recomiendo que a niveles técnicos profesionales lo elaboreis de las dos maneras sobre todo si estáis elaborando un informe social imaginaos que vosotros termináis con un diagnóstico que además debe de ser breve y ese diagnóstico ponéis una línea pronóstica en sentido positivo y en sentido negativo es decir en sentido positivo si se atiende bien el caso ¿cómo evolucionaría? si de ese recurso ¿cómo evolucionaría? o ¿cómo evolucionaría? es muy importante porque se mide el impacto el caso en caso de que no se atienda es decir si no se hace nada con este caso si no se interviene no se ponen las medidas oportunas en sentido negativo sería ¿qué es lo que le va a ocurrir a los miembros de la unidad familiar? a los miembros de la unidad de convivencia y a todos los sujetos que nosotros estamos viendo aquí es decir ¿cómo evolucionará? eso se llama pronóstico se puede hacer en sentido negativo o en sentido positivo ambos dos son muy interesantes el que es en sentido negativo es muy importante porque va a marcar el riesgo que tiene el caso si no se hace en cualquier caso una vez que nosotros establecemos ese día ese pronóstico evolutivo en sentido positivo y en sentido negativo que más o menos nosotros lo podemos atisbar o intuir evidentemente ello nos va a permitir finalmente planificar la intervención del trabajo y el paso previo para la siguiente fase metodológica que sería la de generar plan una estrategia de intervención donde ya podríamos claramente establecer prioridades y hacer una generalización perdón de los problemas sin querer en esta explicación que estamos dando de diagnóstico a mí se me ha visto el plumero es decir yo como trabajador social tengo mi diagnóstico tengo mis líneas pronósticas de intervención y conforme voy montando el diagnóstico como trabajador social yo ya estoy pensando líneas de preferencia jerárquica para la intervención profesional que yo aplicaría y generaría estrategia pero siempre es muy importante también tener en cuenta plantear estrategias urgentes a corto plazo es decir qué es lo que urgente 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 tengo que intervenir tengo que trabajar a la de ya porque genera presión importante y ojo también plantear estrategia de trabajo a largo plazo es decir para eso nos sirve un buen diagnóstico en sentido positivo en sentido negativo impacto positivo negativo es decir positivo si se aplica la medida negativo si no se aplica la medida porque nos permiten establecer prioridades establecer una jerarquización de lo que deberíamos hacer y además ordenarlo en tiempo a corto plazo y a largo plazo en sistemas de intervención bien con esto llegamos al final y finalizamos cómo se podría hacer un diagnóstico de tipo holístico interpretativo que nos sirviese en trabajo social en una intervención de caso real para poder montar una planificación y una intervención para poder montar en la intervención de nosotros sobre el la intervención Gracias.